Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Maos Y bueno chicos, en capítulos anteriores hicimos un montón de cosas, no sé ni por dónde empezar Bueno, básicamente, para que se hagan una idea, terminamos la represa que está al costado de la casa Cosa que, bueno, terminamos lo que viene siendo el cuerpo de la represa Vamos a terminar lo que es la represa en este episodio, de ser posible Quiero, planeo levantar una represa Bueno, ahora les voy a comentar porque he visto unos modelos de represa bastante bonitos Y me dio una idea, cosa de seguir utilizando la tierra que ya tenemos Y algún bloque que sea gris, pero eso lo veremos en... Uy, ese sonido Ah, se me tapó el video, macho Aquí, como pueden ver, estoy procesando en esta parte de aquí atrás Eh... cuarto Lo cual va a llevar un tiempo bastante... Bueno, ya está terminando, entonces que es ese sonido Vale, esto está desactivado Eh... toda la red de generación y transporte de ores está excelente Ah, vale, lo que recogí en capítulos anteriores Nada, una pequeña tontería Eh... voy a mostrarles una cosa Primero, me craftee tuberías de oro Ahí arriba, no sé si me quedará oro ahora Pero ahí tenemos una, las cuales aceleran sus ingredientes Es lástima que no tengo etiquetas porque quiero que Elita y... Y la otra coneja que todavía no he decidido el nombre Eh... tengan... tengan nombre Como pueden ver... Eh... ven... acelera material Ay, dejé la... Dejé la de aquí Hice varias Eh... más que nada para esta parte de aquí Pero como me lo dejé encendido Va a seguir, eh... extrayendo Y esto no creo que tenga un buffer interno, ¿no? ¿Esto tiene un buffer interno? Almacenamiento Eh... ¿Por qué está decayendo el almacenamiento? Si esto se supone que... Ah, porque le baja el calor Bueno, esto lo alimente con lava Lastimosamente Eh... como pueden ver Este cofre se va a seguir llenando Lo cual... Ah, no Ya paró Puedo cambiar El tema Eh... Estas tuberías de oro Lo que hacen es Aumentar la velocidad Del procesado de ítems Como pueden ver Ahora tengo Todo un canal Que va mucho más rápido Y como pudieron ver Los ítems van mucho más Más rápido Una vez que se los extrae de la mina Esto sigue sin crecer No pasó mucho tiempo Entre cosa y cosa También hice una cosita Que es bastante linda Que la voy a cambiar en este episodio Para eso necesito unas tijeras Eh... que me las voy a craftear con hierro Encontré un montón de hierro en una mochila Y otros bloques Por eso creo que tengo más oro por eso mismo No sé si el oro lo tenía de antes o qué Eh... Vamos a estar haciendo bastantes cosas Cosa de dejarme el especial Para algo que sea construcción O algo por el estilo Vale Eh... Tengo dos hojas Esperen que voy a quedarme con dos y dos De cada lado del árbol Porque Ahora les muestro Primero me hice estos Illuminated Saplings Porque son bastante bonitos Aportan bastante luminosidad A lo que viene siendo el terreno Aquí tengo los huevos del capítulo anterior Que no me quería Reventarlos Sin... Sin que Ustedes estuvieran presentes Aquí va a ser el camino Así que Me parece bastante bien Camino Que va a ser tipo puente Pero ahora Ahora veremos También me tengo que fijar Si hay una forma loable De craftear Eh... Etiquetas Vale Tiene que salir el árbol entero Y antes de que El árbol desaparezca Eh... Supongamos que esto estaba aquí Es aquí Y para arriba Vale Bien No creo que El árbol desaparezca como tal Así que Hacemos así Y volvemos a tapear aquí ¿Por qué? Porque Estos árboles Me parecieron muy bonitos En el momento que Que los vi Y dije Yo en su momento les dije Seguro que hacemos algo Con estos árboles La entrada termina siendo Así que Me parece perfecto Me encanta Talar con tijeras Es lo más Lo más chic Del mundo No saben Lo fuerte Que te crecen Los Los brazos Talando con tijeras Eh... Y estos árboles Por cierto Tienen esto Como que la luz Brotase dentro de ellos No sé Me parece Bastante Bastante notorio Que alguien haya pensado En esos pequeños detalles Para un mod ¿Saben? Bueno Que es una Una textura Pero creo que yo Me compenetro Bastante bien En lo que quiso Decir el autor Del mod ¿No? Vale Y ahora Es una presuposición Es un chiste Ahora dicen Ah, que te crees Un creído No, no Es un simple chiste Esto Quedó Disimétrico Pero Creo que Lo puedo Dover simétrico Porque acá es Bueno Este que también Tengo que mandarlo Para atrás Vale Y me da Hojas Lo cual está Bastante bien Me dolen un poquito Los ojos Hoy no dormí Lastimosamente Porque Les voy a contar Un poquito De mi vida cotidiana Resulta que La Maos Tiene Aunque no lo parezca Algunos Pequeños Problemitas Cotidianos Pero Esos Pequeños Problemitas Cotidianos Le quitan Un poco El sueño De tal forma Que si ustedes Ven que Algún día Estoy sin dormir O algo Como hoy Por ejemplo Es porque Algo Algo me impidió El sueño Como todo ser humano Que si un problema Lo aqueja Lo mínimo Que le va a pasar Un, dos Dos Uno, dos Vale Lo mínimo Que le va a pasar Es que se le corte El sueño Pero Yo estoy llegando A un punto Que ya Ya Está costando No dormir Saben Que aunque no lo parezca Dormir Hace bastante bien Al cuerpo Y Bueno Me gustaría Que los problemas Se deshacen Un poquito Saben Pero Como Algunas cosas No cesan Uno se tiene que acostumbrar He instalado Un nuevo mod He quitado El OPComputers Que ha quedado Entonces Una sala Que es esta Un cofre Que es este El OPComputers Vacío Voy a meter El Illuminated Bose Aquí Y Vamos a empezar A desarrollar El capítulo De hoy Primero El primero Y fundamental Del capítulo De hoy Tenemos Como ustedes Sabran Un montón De Ores Procesados ¿No? Entre esos El Team El Death Pairon Y muchos más No se Si ya llegamos A la cuenta De 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 la cantidad De minales Que tenemos Parece ser Que no Porque Creo que una armadura Se hace con 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 7 19 20 21 22 23 Y 24 Bloques Se necesitan 24 Lingotes Tenemos Team Pero tampoco Se si con este Team Se craftea Una buena Armadura Dejen Revisarlo Ahora Ah no Me sale Ah si Se hace esta armadura De Team Que bueno No me gusta Tendría que haber Otra armadura Y otra armadura De Team No es la misma Vale Y aquí Que onda Vale Un bloque De Team No se O sea que Aún no podemos Hacer la armadura Pero Podemos hacer Espadas Que hay una Que se llama Potasio Beruxite Por ejemplo Que debe servir Para hacer armaduras Ya lo estoy viendo Ven Un hacha Que hace 6 daño De ataque La armadura Que parece bastante bonita Que parece una armadura De botania Y la espada Que hace 7 daño De ataque Es como una espada De diamante Vale Es como una espada De diamante Si Nos serviría Para no gastar Tantos diamantes Pero nosotros Ya tenemos Estoy buscando Una espada Mejor Que pueda Empezar A crear Desde ahora Esto Ya Ya no hay Crafteos Con esto Algo que me suene De Pyron O si no Alubrite Alubrite A ver si podemos Hacer una espada Con Alubrite Un cubo Podemos hacer Andate A Andate bien A tomar Potasio Saben Después está El de Pyron Que este Si creo Que se podían Hacer Si Armaduras Y armas Y que esto Tendría que ser Mejor que el Iron No 6 daño De ataque No Ya no Vamos a poder Hacernos una armadura Bonita Pero Más allá de eso Bueno En los siguientes Episodes Lo que vamos a hacer También Es irnos A una nueva Dimensión La dimensión Del mod Que he instalado Que quiero que sea Más o menos Una sorpresa Para ustedes 2, 3, 4, 5 Vale Porque lo vi Y dije No solo lo puedo utilizar Sino que lo puedo utilizar Ya Saben El mod Lo cual me encanta O sea De 10 a 1000 Y voy a buscar niveles De Ay la verga Eso es contaminación Del puñetero mod De los aliens Me suponía Que esto en algún momento Iba a suceder Pero no tanto ¿Cómo puedo hacer Para que se frene esto? O sea Se están matando Creo que ahí adentro Hay una reina O algo Eh No sé Bueno Es muchísimo Es muchísimo Vale No Es una enorme cantidad De Vale Y aquí hoy Con razón Apareció Esto Es la reina La que lo está provocando Esperen Que esto Me da Una cantidad Enorme De experiencia Vale No importa Si me enveneno Un poquito Vámonos El que me envenenó El que me envenenó No fue el bloque Directamente de abajo De la reina Sino uno más abajo Vale Se originó una reina Cada vez que se origina Una reina Sale esa contaminación Asquerosa Que bueno Yo pensaba que generaba aliens Pero no lo genera Así que estoy medio a salvo Voy a ir a buscar comida Que creo que dejé dentro del cofre 128 niveles de experiencia Que me van a servir Para encantarme La pala Seguirme encantando La espada Y encantarme El pico Y el martillo Que me voy a hacer Vale Todo eso Me lo planeo Encantar Hoy Hoy dije Vamos a hacer Un nuevo De herramientas Que Vamos a sacar Cinco diamantes más Dos, tres, cuatro, cinco Vale Y nos hacemos Entonces Dos palitroques Vale Y mientras tanto Como creo yo Que ya debe estar Esto de aquí arriba Vamos a encender La red de transporte De ítems Así ven un poquito Los bugs que hay Y Que es lo que tengo Que andar haciendo yo Cada vez que Se enciende esto Vale Esto sigue procesando Ores Como pueden ver Entran una Buena cantidad De ores Aquí Ustras Si que entran ores Vale Vamos a encender La red de fluzo Esperen un minutito Ah Vale Es que aquí entra Cualquier tontería Macho Vale La red de transporte No tendría que entrar No sé si pasa la red de transporte No Ni la digiere Saben Ni la digiere Ah Por ahí Por eso Es que yo Estando tan Tan escaso de rest Por ahí Lo transforma En otra cosa Ah La quema Y hace un Un ore nuevo Ahí va Vale Toma restón Por mis Cojonazos Vale Vamos a Encender La red de transporte De De items Ahora Lo cual va a estar Bastante bien Me gustaría que lo saque Con toque de seda Así cuando Se procesa esto No No me lo come Todo Saben Bueno Todo lo demás Está bien Así que Le damos caña Y este Pasan directamente Como camas De dragón O sea Esto se puede Quedar aquí O que Bueno El carbón Ah no Si lo va pasando Cierto Si si lo va pasando Si este carbón Después va A ver Aquí carbón No No Parece que no Bueno Vamos a encender esto Así ven como funciona Después veremos Si pasa el carbón O no Sube Y como pueden ver La red comienza a fluir Lo más bien Desde aquí Desde allá también Y miren Muy carbón Desde aquí también Como pueden ver Se medio homogéneo es Aquí ya nada Pero bueno Y ahí va Y va a llegar a esa tubería Y va a acelerar todo Vale El tema Vamos a craftearnos aquí Una pala Que creo que se crafteaba Así En efectivity Y Un martillo Que se crafteaba Así En efectivity Vale Vale ¿Cómo va? Vale Esto tendría que ya estar Llegando Subiendo Bueno Bueno Y sigue sacando ores Esto Porque lo tengo que parar Para ver si no chupa más energía Porque esto mientras siga activado Va a seguir chupando energía Como pueden ver Los sores ya están en movimiento O sea que Hasta que no lleguen a su A su Recto final A su destino final No van a No van a parar de moverse A ver si puedo pasar Y como pueden ver Miren esto Esto está Super Bueno Mientras esperamos Que los sores Lleguen a donde están allá Hola Conejita Le voy a poner Bueno Había una conejita Miren Y entran Como pueden ver Es muchísimo más rápido Y bueno No sé si Mantienen Como que Paran la velocidad Pero Ese tramo Lo hacen un poco más rápido Cosa que siempre Se agradece En este modo Voy a dejar cosas Del Minecraft Cosas Que no necesite Primero Voy a sacar comida Que hay Creo que estas Son patatas cocidas Yo tenía un montón Pero un montón De filetones Aquí los tengo No se preocupen Aquí los tengo Vale Vamos a poner Uy Unos polillos Vale Me lié Una pluma En vez de esta zeta Vamos a sacar esta flor Que no me sirve para nada Vamos a meter los huevos Otra cosita más Aquí hay un Nore Que es esta roca Nada más Que Ahora les muestro El funcionamiento A nosotros No nos sirve De absolutamente Nada Pero está bueno Saberlo Para comenzar En el Minecraft O sea Si lo hubiese Sabido antes Lo que hacía esto El Titanium Lo hubiese Ustedes no vieron nada Esto Si se los muestro Nos sirve para Craftear cosas Con Auto Smelt Y Aspecto Igneo Vale Problema No se puede subir Aumentando el Aspecto Igneo O sea Está bien Tener una espada Con fuego Pero Ya los niveles De experiencia De por sí Nos lo dan Y no es muy No sale muy rentable Saben Así que Más allá De lo que Si lo pudiera conseguir Con ese crafteo Es mucho mejor Tener una espada De diamante Subida de nivel Como la que tenemos Nosotros en este momento Que aparte Creo que se cura A sí misma Porque esto estaba Recién Utilizado Y ahora No está Ni gastado Así que Perfecto Algún día Haremos los amigos De este tipo Y llenaremos Todo esto Para que Case aliens Así que Proyectos Proyectos Que en algún momento Sucederán Vale Vale Me encanta usar esta Mesa de encantamientos Así No sé que tiene Pero me pica la curiosidad Primero Vamos a terminar Lo que habíamos empezado La espada ¿Qué le falta? El saqueo 5 Tiene Es aumentarle La rompibilidad A 5 Y el afilado A 10 Vale Encantamos Y Encantamos Y tenemos Una espada Con afilado 10 Que hace 19 daño De ataque Aspecto ignio Ya tenemos Slimeary Que no sé Que es Pero Reaper Suena genial Si nosotros Encantamos esto Con Reaper Tiene No sé que sea Reaper Pero suena Super ¿Saben? Vale El pico La rompibilidad De eficiencia Bueno Todo lo que tiene que tener Pico Suerte ¿Vale? Y ahora vamos con El Hammer Que tiene que ser una copia Del pico Primero esto Después Eficiencia 6 Vamos a ponerle Suerte Bueno Vamos a bajarle un poco De eficiencia Vamos a aumentarle La suerte ¿Vale? Y lo encantamos Y tenemos Eficiencia Suerte Y Enchant ¿Vale? Ahí está Vamos a tener Esto Vamos a tirar Esto que no me sirve Vamos a dejar Estas cosas ¿Ve? Ya aprendí a dominarlo En su lugar Que me encanta Esa pelota Que está ahí atrás Pero Vale Y Vamos a empezar A construir La represa Hoy es un capítulo De cosas Intermedias Que tenía que hacer De mostrarles Un poco El amance Y de construcción No No pienso Llegarme Mucho más Voy a construir El portal De polvo de piedra Luminosa Si es que Lo puedo construir Porque creo Que me gasté Todo el polvo De piedra Luminosa Ahora me fijo Pero creo Que fue así Creo que no Me quedo más Y si no En el capítulo Que viene Nos iremos Al nether Como pueden ver Esto ya está Llegando A los lugares Que tiene que llegar Bueno Parte Si Parte No Polvo de piedra Luminosa Aquí Tengo polvo de piedra Luminosa Si Tengo polvo de piedra Luminosa Así que Por ahí Nos podemos hacer El portal En este episodio Creo que El pedernal Que se necesita Para polir El portal A la siguiente Dimensión Se hace con oro Vale Tengo muchas cosas Que hacer con oro Parece ser ¿Qué es esto? Geiger Counter Del Space Advanced Geiger Space Advanced What the fuck Pico Ah Esto es un pico Vale Hay un montón De cosas Que me faltan Por hacer En este pack Es lo lindo O sea Tener un pack De mods Los bloques De oro Se pueden hacer Templar ladrillos De oro Las tuberías Épicas Tuberías De oro Una daga Pero A ver Déjenme ver Porque el mod Era No quiero No me gustaría Que vean el nombre Así que Finjan que no vieron Nada Vale Vale Y este mod Bueno Parece que se enciende O con el pedernal Básico Ahora lo vamos a probar Porque tengo un pedernal En algún lado Que no sé dónde Para empezar Breakdown 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 Bueno Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Con la tierra Agarramos esto Y necesito Bloques Que sean grises Vale Tierra Tierra Y Ladrillos de coquet Vale Tierra Y tierra Vale Creo que con esto Y un bizcocho Puedo hacer la parte Externa De chucutrulo Que quiero hacer Así que vamos a ver Si puedo Es de noche Lo cual me sirve Para formar experiencia Con la super espada Ustedes fíjense que A este punto De minecraft Hay pocos enemigos Que nos pueden reventar Si Nos van a reventar Muchos Creo que era Esta dirt La que estamos usando La saco Meto esta La saco Meto esta La saco Y meto esta Y adivinen qué La saco Vale Y Nos vamos Vale Por ende Parece ser Que no hay ningún enemigo Por el momento Me molesta un poco Porque la reina Ponía huevos Y espero Encarecidamente Que no haya puesto Sus huevecines Miren los dos agujeros A bedros Que encima Dan a petróleo Bien La presa Tiene que tener Un lado Donde se le puede Hacer control Obviamente Va a ser El lado derecho Vale O sea que Aquí tiene que haber Una cabina El cuerpo De la mina Vamos a hacerlo así De la presa Vamos a hacer algo Tal que así Esto va a quedar Sellado Vale Y tenemos que hacer Que el agua Quede El río Como tal Quede A la altura O sea Vamos a tapear De este lado Vamos a terminar Vamos a terminar De sellar Ese lado Es una macro Construcción O sea Es una locura De construcción Lo que vamos a hacer aquí Tipo el lago Que hicimos En En Terraria Craft Bueno Es algo parecido Vamos a hacer que Lleguen La presa Hasta el otro lado Aunque el único lado Que va a funcionar Va a ser este Vamos a quitar Vamos a quitar La caña de azúcar De este lado O sea Toda la caña de azúcar Que están viendo ahora Va a desaparecer Vale Es una monstruosidad Lo que les estoy diciendo Ya lo sé Además esto va a ir De Este lado Nada más Va a ir de este lado Nada más Como se dice Trabajado Así que está bastante bien Es más No tendría que estar Haciéndolo así Sino que tendría que estar Haciendo continuar el agua Cosa de que quede Uniforme Pero no Me parece que así Así está De más O sea Me parece que así Va a quedar perfecto Además no va a quedar Muy Muy en extremo Vistoso Vale Esto Y esto también Y ahora A partir de acá Subimos Tiene que quedar Agarrada la tierra A mi no me preocupa eso Porque Más adelante Lo que vamos a hacer Con esta presa Va a ser Como sujetarla Vale Así que Mucho esto No interesa Lo que si interesa Es esta base Para poder construir Alrededor Esto va a quedar Hueco Lastimosamente Después voy a hacer Algo Para que no se Generen enemigos En un área Bastante grande Así que También en ese aspecto No me tengo que Preocupar En absoluto Así que Ponemos esto 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 Y esto Tendría que hacerlo Tal que así Así Y todo esto Para el costado Sé que acabo de poner Bloques de más Pero No importa Así soy feliz Be happy Together My weather Welcome to the weather Vale Ponemos esto Welcome to the nether Welcome to the Dimensión a la que vamos a ir A ver Eh Me quedó perfecta La sinergia de palabras Vale Y ahora Hay que hacerlo sólido Por lo tanto Sin que esto se pare Vamos a hacer algo Tal que así Vale O sea Para quienes vean Una represa La represa Tiene un decibel De agua O las presas Tienen un decibel De agua ¿Puedo pasar por aquí? Si El cual Vamos a respetar ¿Está frenando? No Perfecto Esto me está quedando Perfecto Divis, divis Podría ser otro motor Del otro costado Pero Como vamos a después Hacer Molinos de viento Vale ¿Se está deteniendo? No Como que gira siempre A la misma velocidad ¿No? Dale la sensación De que se está deteniendo ¿No? Bueno Si se detiene Saco una oleada De bloques Y listo Me preocupa Porque no sé A qué velocidad Siempre parece Que va más lento ¿Saben? Es una de esas cosas Que uno dice Bueno De un carao coli Me parece que va Cada vez más lento ¿Saben? Esto igual Esto, esto Y esto Y arriba, arriba, arriba Bajo Bajo, bajo Y ahora bajo Totalmente Y pongo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y perfecto Ya que hicimos Un lado de la presa Ahora toca venir De este lado Y aquí va a haber Una canadina Pero tiene que estar Separada por una pared Obviamente Así que la pared La vamos a empezar Aquí Vale Y ahora Vamos a ir Bajándola Aquí Va a haber un suelo Que va a ser Por cierto Tengo que hacer Suelos de cuarzo negro Porque el El material Como tal Está hermoso Para construir Y no sé Me moló Pero muchísimo Vale Venimos aquí Y esto también Hay que cerrarlo Vale Perfecto Así Me encanta A ver Como quedó Pues perfecto Ahí se ve el funcionamiento De la De la De la represa Y ahí Simplemente está sellado Como pueden ver Sellado Ahora bien Esto va a llevarme Horas De trabajo Pero voy a poner Hacer una pared de tierra De este lado Y otra pared de tierra Del otro lado Y voy a hacer Levantar el nivel Del río Un bloque A cosa de que tenga Bueno Varios bloques Hacia arriba Cosa de que queden A nivel de la caza De que parezca Que hay ya Que hay una entrada De agua De este lado No tiene que tocar El agua Por lo tanto Si no tiene que tocar El agua Lo más Idóneo Sería hacer esto Otro clavado No Por el momento Otro clavado No Sería hacer esto Miren eh Y cerrar Simplemente cerrarlo O sea Va a haber Como una entrada De agua Pero la entrada De agua No se va a ver Lo cual Me parece bien Porque Ustedes imagínense Que vamos a tener Al final Voy a tener Al final Una gran laguna Ok Sé que es Es un proyecto Medio flipado El niño Saben O sea En que momento Yo no hice En minecraft Un proyecto flipado Pero Entre el laboratorio Que quiero dejar Una zona Con un hueco Inmenso Y toda la bola A mi estas cosas Pues me molan En plan muchísimo Estas Mega construcciones De minecraft Bueno Esto no es Ni se acerca Saben Porque Hay gente Que se manda Unas construcciones En En este juego Que De hecho De que tardarse años En hacer un mapa De minecraft Bueno Yo me tardé Unos cuantos meses Y fueron solo meses Y me costó Lo suyo Pero también Llevo mucha dedicación Hacer el El mapa Diminuto Diminuto Apócrifo Creo que fue El mapa Que después Lo trate de jugar yo Pero Lo terminé Abandonando Porque tenía Otras cosas Que hacer En ese tiempo Y Era muy difícil Contrastar Todas las series Saben Que en esa época Tenía Siete u ocho Series activas Me gustaría Retomar El El mismo Pack de mods En el mismo punto Saben Pero como es imposible Posiblemente No digo Que lo vaya a hacer Porque tengo que hacer Reviews Y un montón De cosas Antes Pero posiblemente Hago otro Pack Otro Otro mapa Antes de fin de año Bueno Esta hora Ahora vengo Chicos Bueno chicos Ya he vuelto Nada Una llamada tonta A las 9 y media De la mañana Saben El tema Quiero ver Porque hay algo Que se llama Ya terminamos El episodio Que se me está Yendo las manos Arcilla Arcilla No Clay ¿Clay será? Clay Ah no Si Estoy en En este mod En efecto Clay Wooden Clay Me gustaría Esta Que es Wooden Clay Que se Craftea Con Arcilla Tintada Gris Y lana Gris No Yo quiero La arcilla Tintada Gris Que se hace Con arcilla Endurecida Bien O si no Puedo utilizar Simplemente Arcilla Saben Pero no Vamos a usar Arcilla Endurecida Las cosas Como son Vale Y nos metemos Por aquí Y ahora A endurecer Arcilla No se si tengo Con lo cual No me gustaría Enterarme De que no Vale Marble Arena Madera 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 Lo que De arcilla Y no hay Arcilla Marble Marble Vale Los ladrillos De piedra También Me gustan Vale Creo Que lo Tenemos Creo Que lo Tenemos A ver Los ladrillos De piedra A ver, tenemos roca Sí, tenemos una cantidad de roca impresionante Que sí tenemos roca O sea, ya no tenemos más O sea, teníamos una cantidad de roca impresionante Y ahora no hay más Vale, vamos a subir Bien Y vamos a poner a conseguir un poco de roca Cosa de ya tener un poco Acabo de cagarla En niveles industriales Necesito un pico con toque de seda Y quiero ver una cosita Que simplemente es el contraste Para ver de que quede bien En plan Diviz, a ver como queda el contraste Vale, voy a poner de este lado Porque va a ser más notorio de este lado A ver como queda el contraste Esto va a bajar Perfecto Perfecto, me encantó Casi me tiró en lava, ¿sabes? Y nada Hacemos el portal Vemos si funciona con un mechero Cosa que espero Que en realidad lo que tenemos que hacer es esto Sacamos 12 de estos Y ahora Y ahora Nos vamos a la parte de abajo Primero un mechero ¿Sabes? Necesitamos pedernal Y que se yo Que cua Vale No tengo encima un Pues no Como que pierdo las cosas Muy fácil, ¿no? Uno de hierro Yo me hice un Un mechericho En su tiempo, ¿no? Vale, y aquí Tiene que haber En plan Algo que son como unas hojas Que es el pedernal Vale, esto Esto lo pongo aquí Tengo tres cubos de lava Y un montón de cubos Que por cierto Después de esto Me tienen que hacer acordar De que tengo que Tengo que abrir un Ah, bueno Me voy a acordar yo De que tengo que sacar La creosota Del horno de coqueta Simple Vale, venimos por aquí Me está metiendo lagazo Si no sé por qué Debe ser tanta Tanta locura que hay en mí Lagazo otra vez Demasiada locura quizás Y yo por aquí Hice un portal Al nether Cosa que vamos A volver a hacer Pero ahí este portal Ahora Espero que no me haga Lo mismo que me hizo La vez anterior Pues hago las mismas Tonterías, ¿saben? Esto aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y hago Una Dos Dos Y tres Para arriba Y uno Dos Y tres Para arriba Y ahora tengo que agujerear Lastimosamente Cosa que no me gusta nada Pero hago esto Y hago esto Y me cacho en diez Que justo lo hice Vale Y ponemos esto aquí Y esto aquí Va a quedar una parte más luminosa Pero no pasa nada Y enciendo Y tenemos el portal Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Esta Este Este video De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio En el futuro Para mucho más De Serpy Y la mouse Que se van A una nueva dimensión Hasta la próxima Chau 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 Chau